Yo soy chiquito, estoy chiquito, soy bonito, peloncito y guapetón Soy simpático, digo chistes, y me gustan la fiesta y el vacilón Por las calles me saludan, porque soy estrella de televisión Y mi amigo es tu green, me acaba de sacarte mi maletín Yo soy Tito, 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 el chiquito, Tito, el bonito, Tito, Tito, el guapetón Yo soy Tito, 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 el chiquito, Tito, Tito, el bonito, Tito, Tito, el guapetón Yo soy Tito, estoy chiquito, soy bonito, peloncito y guapetón Soy simpático, digo chistes, y me gustan la fiesta y el vacilón Por las calles me saludan, porque soy estrella de televisión Las muñecas me persiguen, dicen que tengo no sé qué, qué sé yo Yo soy Tito, 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 el chiquito, Tito, el bonito, Tito, Tito, el guapetón Él es Tito, 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 el chiquito, Tito, Tito, el bonito, Tito, Tito, el guapetón Y yo soy Tito, 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 el chiquito, Tito, Tito, el bonito, Tito, el guapetón Él es Tito, 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 el chiquito, Tito, Tito, el bonito, Tito, el guapetón Y yo soy Tito, 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 el chiquito, Tito, Tito, el bonito, Tito, Tito, el guapetón Yo soy Tito, 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 el chiquito, Tito, Tito, el bonito, Tito